Invitamos ahora al portavoz de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy. Le acompañan las asistentes, Rubí Hernández y Lidia George. Gracias, muy buenos días, señores ministros, señora Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, estimados periodistas, Policía Nacional Civil, a través de sus distintas acciones coordinadas, cabe resaltar que el ministro de Comunicación ha sido enfático, ha dado órdenes precisas para que se trabajen distintos casos. Una de ellas, las investigaciones que deben iniciar en cuanto a las muertes violentas durante los últimos días en contra de mujeres y niñas. Hemos tenido respuesta por parte de nuestro personal uniformado e investigadores de la Policía Nacional Civil. En términos de 72 horas, se han reportado capturas en cuanto a estos casos ya mencionados. Casos como el de Hillary, que se han detenido a los tres presuntos femicidas en el sector de Escuintla. También hemos tenido respuesta en cuanto a los demás casos. Una persona, un hombre, que asesina a su conviviente en el departamento de Jutiapa, se inicia la investigación correspondiente, se gestiona junto al Ministerio Público allanamientos y se procede a tramitar la orden de aprehensión de esta persona. Se le incauta el arma de fuego y es puesto a disposición de juez competente. En el caso de dos mujeres que aparecieron con señales de violencia en el municipio de Mataquescuintla, en el departamento de Jalapa, se iniciaron las investigaciones correspondientes y cabe resaltar que en término, en menos de 48 horas, nuestros investigadores, a través de sus líneas de investigación, reportan la captura de cinco presuntos pandilleros, la incautación de armas de fuego y prendas de vestir que se localizaron en los inmuebles allanados. También se decomisaron teléfonos celulares, que son indicios que van a fortalecer precisamente los temas de investigación en seguimiento a este caso. En cinco personas capturadas, en el caso también de la investigadora, una investigadora del Ministerio Público, se da seguimiento a este caso, se realizan las investigaciones correspondientes y se notifica la orden de aprehensión de los clientes indicado del delito de femicidio. Él fue puesto a disposición del juzgado de femicidio correspondiente, ya será a través del organismo judicial que se determine la sanción correspondiente en cuanto a esta persona. El caso de una mujer de 46 años de edad que ocurre en zona 18. Este caso, pues de manera inmediata, las unidades de las comisarías dan seguimiento, dan persecución a los presuntos sicarios y son capturados en un sector de zona 18. Ellos se conducían a bordo de una motocicleta con reporte de robo, se les incautó el arma homicida y fueron puestos a disposición de la Torre de Tribunales en cuanto al organismo judicial. En el caso, un caso muy sonado, que una pareja fallece a causa de violencia en el municipio de Tiquizate, precisamente en Escuintla, y son separados de la progenitora sus tres hijos menores. De manera inmediata, se coordina con las instituciones correspondientes, se activan las alertas para la localización de los menores en cuanto a la alerta Alba Kenneth. Y cabe resaltar que la misma noche son localizados los tres menores de edad en un sector del municipio de Teculután, en el departamento de Zacapa, y horas después es localizado, aprendido y notificado de la orden de aprehensión, precisamente el conviviente y cuñado de las víctimas que había llevado a sus hijos menores en contra de su voluntad. Son acciones que ha realizado Policía Nacional Civil un total de 11 personas detenidas, nueve hombres y dos mujeres menores de edad que fueron remitidas. Se han incautado armas de fuego, indicios que se han localizado en las diversas acciones que ha tenido Policía Nacional Civil en cuanto al tema del asesinato o violencia contra las mujeres. También hemos desarrollado acciones interinstitucionales, en otro caso, en cuanto a la verificación de la ley SECA. Se han conformado equipos multidisciplinarios, Policía Nacional Civil, las demás instituciones de gobierno se han unido. Hemos realizado operativos verificando que se cumpla con el aforo establecido y las medidas sanitarias correspondientes. Durante el fin de semana se intensificaron los operativos, más de 20 operativos de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad capital, trabajando de manera coordinada con las demás instituciones. Los operativos dieron inicio a partir de las 18 horas y se intensificaron pasadas las 21 horas, verificando que precisamente se respetara lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 50-2020, donde indica literalmente que queda terminantemente prohibida la venta, compra y consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes pasadas las 21 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Han habido capturas en cuanto a personas que no han respetado lo establecido en este acuerdo. Sin embargo, nosotros como institución seguimos trabajando. Tenemos a continuación la presentación de dos audiovisuales y posteriormente, jóvenes periodistas, vamos a proceder a la fase de preguntas y respuestas. Así que, por favor, su atención a estos dos audiovisuales que son de interés público. Si eres víctima de maltrato intrafamiliar, denuncia al 110 de la Policía Nacional Civil en la página www.tupista.gt Policía Nacional Civil, para proteger y servir. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Continuamos con la fase de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Señor portavoz, pregunta Luzvin Torres, de Canal Antigua. Señor inspector, muy buenos días. Quisiera saber, en Guatemala ya inició este plan recuperación. Tiene objetivos dirigidos en contra de la criminalidad. Pero quisiera saber qué acciones inmediatas se van a estar implementando para evitar los femicidios y también la violencia hacia los menores de edad. Quisiera saber si existe un plan estratégico a corto plazo para poder tener una respuesta rápida o prevenir los mismos. Gracias. Gracias, Luzvin. Amigos, efectivamente, se han dado inicio los planes operativos de recuperación y control. Y precisamente se están llevando a cabo en tres departamentos. En el departamento de Izabal, en el departamento de Chiquimula, precisamente, y en Guatemala. Se ha derivado de este inicio de los planes de recuperación y control. Se continúan realizando allanamientos, investigaciones. Es un trabajo articulado entre Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Nuestros investigadores recaban información. Juntamente con el Ministerio Público, gestionan las órdenes de allanamiento y se ha procedido en casos de aplicar órdenes de aprehensión en delito flagrante. En cuanto al tema que usted me indica, Luzvin, se está trabajando. Precisamente, platicábamos con la señora Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia. No es un trabajo solamente de Policía Nacional Civil. Son equipos integrados los que, pues, ya estamos unificando esfuerzos y criterios para dar una respuesta inmediata. Y como ustedes pueden darse cuenta, parte de ello, pues, son las acciones que se ha tenido, que ha tenido Policía Nacional Civil. También, aparte de esto, se está fomentando la cultura de denuncia. Como ustedes pueden darse cuenta, mis dos compañeras me acompañan precisamente. Ellas son quienes han hecho este llamado a la denuncia. Fomentar la denuncia es algo importante. Yo creo que es responsabilidad de todos. Si alguien sabe o tiene conocimiento de alguien, específicamente, de mujeres que están siendo maltratadas, que, por favor, denuncie. Nosotros estaremos dando seguimiento a esto y una pronta respuesta, Luzvin. Gracias, señor portavoz. Pregunta María Olga Menaldo de Guatevisión. Buenos días, Edwin. Si podría aclararnos por qué instituciones están compuestos estos grupos de los que usted hablaba para frenar la violencia y si en algún momento se va a hacer un despliegue policial a las calles para verificar que, pues, se reduzcan los homicidios porque las mujeres no se sienten seguras ni en las calles ni en el transporte público. Sí, efectivamente, María Olga, muy buenos días. Instituciones que estamos trabajando de manera coordinada, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, también nos acompaña la ESBEP y, precisamente, hay otra organización que nos está apoyando en cuanto a una campaña para la denuncia, la denuncia anónima. Recuerde que hay muchas personas, en este caso, las mujeres específicamente, que por miedo o por temor no realizan esta denuncia. Sin embargo, nos están apoyando para que se puedan realizar las denuncias correspondientes y nosotros dar seguimiento a estos casos. Algo muy importante y recalco en esto la denuncia y esto es trabajo de todos. Este es trabajo de gobierno, no solamente de una institución. Pablo Marroquín, de TVQ.tv. Muy buenos días, oficial. En cuanto al tema de capturas que se han realizado ahora que se han puesto las nuevas disposiciones, especialmente durante la ley seca, ¿nos podría dar el dato, si tuviera el dato exacto, de cuántas capturas se han dado aproximadamente por día y en qué zonas es donde más frecuente se da? Y el otro tema, en cuanto a denuncias durante las restricciones, los toques de queda, pues se supo que las denuncias por violencia intrafamiliar dentro de los hogares contra niños, niñas y mujeres, pues se dio un incremento. ¿Cómo está actualmente estos datos? ¿Siguen en la misma frecuencia de darse esta cantidad de denuncias o ha disminuido ya que ya no se mantienen tanto las familias dentro de los hogares? Claro que sí, Pablo, muchas gracias. En cuanto al tema de la ley seca, han habido personas que han infringido las disposiciones establecidas. Cabe resaltar que entre viernes y sábado se reporta un aproximado de 40 personas capturadas. De las 40 personas, dos son mujeres y 38 son hombres. En el departamento de Guatemala es mínima el reporte de capturas. Sin embargo, al oriente del país, en los departamentos de Jutiapa y Zacapa es donde se reporta capturas. Solamente en el departamento de Jutiapa el día viernes para amanecer sábado se reporta la captura de 11 personas, más 11 hombres que estaban en el interior de un negocio consumiendo bebidas alcohólicas pasado del horario establecido y con música con exceso de volumen. En el departamento de Zacapa de sábado para domingo también se reporta la captura de 16 personas, para ser exactos, 16 personas. Entre las 16 personas capturadas, dos han sido mujeres que han sido puestos a disposición del juzgado correspondiente. En cuanto a las denuncias para el tema de la pandemia, que hubieron ciertas restricciones en cuanto al toque de queda, de manera regular, pues ingresaban denuncias precisamente a la línea telefónica 110, donde indicaban de cierta forma de violencia intrafamiliar. Desde principio de año, en lo que va del mes de enero, ha disminuido de manera significativa. Sin embargo, se siguen teniendo denuncias y han habido capturas, se han reportado capturas. En lo que va del año, Policía Nacional Civil reporta 39 capturas, algunas de ellas en delito flagrante, en flagrancia precisamente, y algunas por juez competente en el tema de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar. Una repregunta de María Olga Menaldo de Guatevisión. Edwin, disculpe, podría puntualizar, usted mencionó un total de 72 capturados al inicio de su presentación. Estos 72 capturados son puntualmente solo por el delito de femicidio. 72 capturados. Los capturados son 11, María Olga, en cuanto al delito... No, pero no me refiero a por el delito de la ley seca. sino anteriormente cuando usted habló de los femicidios y puso puntualmente los ejemplos del caso de Hilaria Redondo y de Luz María y ahí mencionó 72 capturados. Durante las 72 horas, durante 72 horas se procedió a la captura de 11 personas, 9 hombres y 2 mujeres menores de edad. Por los delitos de femicidio. Exacto. Gracias, Edwin. A la orden. Pregunta Carla Estrada de la Agencia Guatemala de Noticias. Buenos días, Edwin. Me podría indicar el dato estadístico de cuántas denuncias han recibido en cuanto a temas de hechos delictivos contra mujeres y de estas, cuántas se han dado respuestas. Claro que sí, hasta este momento se han recibido alrededor de 172, para ser específicos, 172 denuncias. En algunos casos, pues, o en la mayoría de los casos, porque se escuchan lo que comúnmente nosotros conocemos como problemas familiares. Se ha dado respuesta por parte de Policía Nacional Civil a través de la línea telefónica 110, se han movilizado nuestras unidades y a todas las denuncias o a todas las llamadas que se han recibido, se les ha dado respuesta. Algunas personas, como repito, han sido capturadas en flagrancia. Parte de ellos son los 39 detenidos que llevamos hasta esta fecha. Pregunta Brian Choi de Nuevo Mundo. ¿Qué tal, Edwin? Buenos días. Mi consulta es si todavía se mantiene presencia policial o bien operativo en este caso en Chiquimula, en la frontera específicamente para evitar la migración irregular y si es así, si se han reportado inconvenientes durante las últimas horas. Gracias. Gracias, Brian. Efectivamente, la presencia y el trabajo interinstitucional en el oriente del país, específicamente en Chiquimula, continúa. Precisamente, se ha reforzado con personal policial. sin embargo, podemos informar que hasta hoy, hasta hace unos momentos, no se reporta algún incidente o algún problema con personas que vengan de otro país. El trabajo que se realizó durante la semana pasada fue exitoso para Policía Nacional Civil y para el gobierno, precisamente, ya que se ha logrado un gran retorno de las personas que intentaban pasar por nuestro país con rumbo a Estados Unidos, pero las personas se les ha brindado la asistencia y el transporte necesario para que puedan regresar a su lugar de origen. La última pregunta la efectúa Luis Alberto Varillas de Radio TGW. Buen día, Edwin. Disculpe, ¿podría repetir la cantidad de capturados durante, perdón, durante los operativos respecto a la ley seca? ¿Quiénes infringieron esta ley? Por favor. Claro que sí, son alrededor, son 40 personas las que han sido capturadas por infringir lo que comúnmente conocemos como ley seca, sin embargo, ellos están violentando el acuerdo gubernativo 151-2020. De los 40 capturados, dos son mujeres y 38 son hombres. Recordemos que Policía Nacional Civil no pretende elevar un número en cuanto a capturas diarias. Simplemente esta es una responsabilidad compartida. El buen ciudadano acata las disposiciones establecidas. Nosotros como instituciones de gobierno precisamente verificamos que las disposiciones se cumplan están a cabalidad. Con la participación del comisario Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil y sus asistentes damos por concluida esta conferencia periodística. Muchísima participación jóvenes jóvenes y les invitamos realmente para una próxima oportunidad. sobrecruida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!